El contacto, nos vamos a exteriores con nuestro compañero José Morales, levantando señal en algún lugar de la ciudad. José Morales, buenos días contigo, adelante. ¿Qué nos importa? Por supuesto, mis queridos compañeros, amigos televidentes, excelente mañana hoy nosotros. Hoy martes estamos desde Sousestres, específicamente desde el dispensario médico de esta localidad, donde a esta hora de la mañana es la imagen que podemos apreciar madres de familia, también padres de familia, se encuentran presentes formando parte de las columnas a la espera de poder ingresar y realizar la vacunación respectiva para sus niños. Es vacunación para diferentes edades, diferentes periodos, pero entre ellos también se encuentran quienes vienen en busca de la famosa pentavalente. Aquella que estuvo, hubo escasez, estuvo escasa, sí, en los últimos meses. Por acá vemos la presencia ya de algunas madres de familia que incluso les ha tocado retornar en reiteradas ocasiones en busca de esta vacuna. Mi querida amiga, buen día. Su nombre, por favor. Mariela Franco. Doña, mi estimada amiga, usted me decía, su niño ya tiene cuatro meses y todavía le falta la de los dos meses. Dos meses, exactamente. Me faltó, yo tenía que ponerla en diciembre, pero porque no había, me dijeron que regrese. Así estuve más de dos meses esperándola, yendo a los centros de salud y no le podían poner. Justamente ahorita me dicen que tiene la pentavalente, pero no hay la neumococo. O sea, hay que esperar un mes más para poderle poner la neumococo, la que ya sería de los cuatro meses que le toca poner. Es decir, su niño de cuatro meses tiene ya atrasadas estas vacunas que hoy por lo menos sabemos o les han confirmado que sí hay la pentavalente. La pentavalente sí la tienen, hoy sí la tienen, y ahí me falta esperar, ya sería la de los cuatro meses de ponerle. Ahora, durante este tiempo de pronto intentó buscar en centros médicos particulares. Sí, el costo era de sesenta y cinco dólares más o menos, pero la situación está difícil. Yo tal vez y podía conseguir, pero habían personas que no lo podían hacer. Entonces, si era, debía de hacerse un llamado para que el ministerio pueda conseguir estas vacunas. Usted me comentaba también lo preocupante que es de pronto salir de casa con el niño en brazo en medio de esta pandemia. Sí, exactamente. Yo justamente le decía a usted que yo tengo mi carro y mi bebé está esperando ahí en el carro, pero hay personas que andan con sus hijos en brazos y traerlos por si acaso había la vacuna, sino a esperar a que haya la vacuna. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, mi amiga. Por acá vemos también la presencia de otra mami, otra mamita por acá, mi estimada amiga. Buen día. ¿Usted también en busca de la pentavalente? Sí, la de para un añito. Buen día. ¿Cuántas veces le tocó venir acá, tocar la puerta, esperar, hacer la columna para ver si hay o no hay la pentavalente? Bueno, como tres veces vine. ¿Tres veces? Sí, no había y no había. Ahora me dicen que sí hay. Sí hay. Ya le confirmaron que aquí sí hay. Sí, sí. Aliviada un poco en este sentido. Perdón. Aliviada un poco de que por lo menos hoy sí hay, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Miren ustedes, son las situaciones que se presentan por acá la mañana de hoy. Algunos padres de familia, mamitas que se encuentran por acá con sus niños, sus niñas en brazos en busca de la conocida pentavalente, aquella que les permite o que los protege en contra del tétano, de hepatitis tipo B, la tosferina, en fin, y otras y otras enfermedades más. Por acá vemos que se está continuando ya con la atención. Hace algunos minutos se procedió con la atención, con la apertura de la puerta. Recordemos que esta vacuna es importante, es fundamental para nuestros niños en sus primeros seis meses de vida. La primera dosis la tienen que aplicar dentro de los primeros dos meses. La segunda dosis después de dos meses más y la última dosis dos meses más también. Es decir, dentro de los primeros seis meses de vida se debe aplicar esta vacuna, la conocida pentavalente para nuestros niños, para nuestras niñas. Conocíamos incluso de algunas madres que nos señalaban, aquí viene por ejemplo una de ellas, nos señalaban que les tocó consultar también en algunos centros médicos particulares. De pronto, como una opción en vista de que no hay en el área pública, de pronto buscar en espacios particulares. Pero los valores allá normalmente, normalmente estaban en 60 dólares. Ahora con esta escasez se han elevado entre 90 a 125 dólares. Bien, es la situación que les llevamos hasta esta hora de la mañana desde el dispensario de la ciudadela Sauces 3. Hoy sí hay, ya les confirmaron, sí hay la pentavalente para sus niños. Compañeros, amigos televidentes, ustedes en estudio, con más información. Adelante. Gracias, mi querido señor Morales, por esta noticia tan importante y de alegría para los padres que tienen niños pequeños y que estaban en búsqueda de esta vacuna.